Hola, mi reto es que me abrace y me den chocolate. Eres mi ídolo. Claro, hermano. Y gracias, supongo. Siguiendo la descripción, ¿has pensado en agregarle una cosa más a los pies? Ya sabes, para que le den un golpe más fuerte al consumirlo. Eh... puede. Ayúdame. ¿Qué es eso? Mi reto es que me den un abrazo y ser mis dueños. Aunque no parezca valió la pena. Deja, Moe eres la mejor. Eh... qué monada.